¡Estado capital, alianza criminal! ¡Fora, masismo, das notas tablas! ¡Fora, masismo, das notas tablas! ¡Civismo, caré, fuente! ¡Que vote, que vote, masistas que no vote! ¡Que vote, que vote, masistas que no vote! ¡Que no, que no, que no tenemos miedo! ¡Vos, masistas, todos los terroristas! ¡Y vos, que no! ¡Y vos, que no! ¡Que no, que no, que no, que no tenemos miedo! ¡Que no, que no, que no tenemos miedo! ¡Que no, que no, que no tenemos miedo! ¡Que no, que no, que no tenemos miedo! Digo que un formoso día para loitar e nos estamos lo facendo mais na nosa escola. Levamos cinco días paralizando actividades lectivas do centro para combatir un segredo a voces. Este segredo a voces ten nome e chamase acoso. Levamos quince anos cunha lacra nunha escola que, por fin, gracias a forza de todas, está saindo. E procedo a ler o noso manifesto. O día 2 de marzo de 2020, as alumnas da ESAD de Galicia comenzaron unha protesta multitudinaria apoiada polo resto do alumnado, que paralizou a actividade lectiva da escola. A día de hoxe, a protesta mantense. Con esta acción, denunciamos a impunidade ante o abuso de poder e o acoso dende unha parte localizada do profesorado que era as alumnas. O desamparo que sentimos as víctimas a falta de solución pola parte da inspección educativa e o silencio acumulado destes 15 anos, pan non resistir. Exiximos un ensino e un sector comprometido e libre de violencias machistas. Aplausos